Tengo entendido que tú jugaste un rol importante en el desarrollo de Montserrat, te estoy hablando mierda. Sí, este, cuando, antes de yo entrar, este, full en la música, este, yo tuve una fiesta familiar y me encontré a mi primo Yankee y entonces él me dijo, mera, estoy haciendo el concierto de los Cangri. O sea, tu primo, Daddy Yankee. Sí, mi primo. Es que como que lo tiraste ahí muy caso. Ah, que son primos, es que la gente piensa que es primo de... Ah, sí, de... Primo mío, de pana. Pero son de sangre. Ok, ok. Y entonces él me dijo, mera, estoy montando, este... Ah, me dijeron que tú estás tocando la batería. Yo le dije, sí, sí. Papi, tengo el concierto de los Cangri, este, consígueme una banda, vamos a tocar en el concierto y te voy a trepar allí, que sí, este. Y yo, ¿qué? Coño, vamos para allá. Y me fui, este, para la libre música a conseguir músico. Conseguí el bajista, conseguí el guitarrista y conseguí al pianista que era Montserrat. Ok, ten ball. Los Cangri, ¿en qué año es esto? Eso es como, este, en el noventa y... como en el noventa y nueve, noventa y ocho. Ok, tú tienes diecisiete años, algo así. Algo así. Pero un niño, ok. Sí, un chamaquito, sí. Y el baterista era Montserraté. No, el baterista era yo y el tecladista era Montserraté. Ok. Pero tú estudiaste en la libre, ¿o no? No, yo no estudié en la libre. Yo estudié en, este, con un maestro del conservatorio, pero cogí clases personales. Cogí clases, este, él me las dio aparte. O sea, tú te tiraste a la libre de música como un scout musical. Un espíritu, eso mismo fue. Y cuando otros estudiantes ven a otros, alguien de mi edad, es como que... Sí, pero estás diciendo Yankee. Sí, sí. Ese era mi respaldo. Esa era va a ser la banda de Yankee, cabrón. Es como que, wow. Ok, ok, dale, sigue. Entonces, este, pues nada, empezamos a ensayar. Empezamos a ensayar en la tapicería de mi papá, que él tenía una tapicería. Y él nos dio ese local ahí. Y empezamos a ensayar un par de semanas. Y le dije, llamé a Yankee, le dije, mira Yankee, ya tengo la banda. Voy para allá para el estudio. Él tenía el estudio en Villa Kennedy. Voy para allá para enseñarte el grupo. Y fuimos para allá. Y cuando fuimos, Yankee ni preguntó por la banda. Él preguntó solamente, mira, ¿quién es que toca el piano este? Tócate acá el guay. Le dijo. Y Montserrate rápido. Pam, pam. Tocó un merengo, una salsa. Tinc, 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 tinc. Y entonces, este, papi, y se quedó así como que notizado. Me acuerdo como si fuera ya así. Ah, le voy a decir, sí, sí, pero tranquilo. Yo los llamo después y así esto. Sigan ensayando. Dame tu número. Le pidió el número de Montserrate. Cogió Montserrate jamás. ¡Joder, orillo! Entonces, este, pues nada, pues yo, este, pasó el tiempo. Como que se estaba acercando la fecha del concierto. Y yo miraba. Dios, se está acercando. Bueno, esta gente no me ha llamado. ¿Qué es lo que está pasando? Pan, llamé a Montserrate. Y pasó el tiempo, este, él vivía con su familia. Lo cogió el papá. Mira, de ahí está Montserrate. Sí, pásame un momento. Y me lo pasó. Cuando hablé con Montserrate, mira, ¿qué ha pasado? Se está acercando la fecha. No hemos ensayado. Yo, ah, es que, ¿yanqui no te llamó? Y yo, no. Es que él me dijo que montara la banda Color de la Libre. Hacho, papi, yo hice, ¿qué? Hacho, papi, le insulté. Le hablé malo. Mira, canto de cabrón. Donde quiera que yo te coja. Si te cojo por plaza, cabrón, te voy a arrastrar ya tu vida. ¿Qué es esto? Hacho, papi, lo amenacé. Me disculpo, Montserrate, cabrón. Sé que eso no es culpa tuya. Públicamente, me disculpo. No, para esos tiempos. Y entonces, este... Hacho, cabrón. Es que yo me imagino. Es que en cabrón a full. Pero yo me imagino. Obviamente, estoy siendo huele bicho, pero yo me imagino. ¿Ya ven qué hacía? Como que ustedes en el casting de la banda. Entonces, un cricard todo. Y el tecladista, más o menos bien. Pero está, todos los demás, un cricard, cabrón. Y Ramón, Raymond. Hombre, que el tecladista, tócate algo aquí. Ok, en ese momento tomó una decisión devastadora. Ajá, perdón. Él ni escuchó la banda tocar ni nada. Ah, él no escuchó. Nosotros llegamos, papi. Yo voy a presentarle la banda. Mira, está el tecladista. Tócate algo ahí. Y con el pianito que tenía Yankee allí. Hizo un merengue, cabrón. Y como a Yankee le gusta el tropiqueo. Y ese, Flop, papi, me imagino que lo... Dale. Ok, pues él te dijo. Yankee me mandó a... Yo le hice un té, papi. Y yo empecé a llorar, me acuerdo. Y entonces, pues nada. Mira, pasó este como que cuando iba al concierto. Los mismos socios míos del canal me dijeron. Mira, papi, el concierto de Yankee va para allá. Chico, no, no voy a ir. ¿Qué es cierto? Yo les decía. Papi, ¿cómo que tú no vas a ir? Tú vas a ir, sí o sí. Y nos fuimos, nos corramos. Cuando llegamos, yo vi la banda. Yo vi la banda. Hacho, papi, a mí se me destrozó el corazón. Yo, papi, yo la veía de lejos así. Yo, diablo, no puede ser que esa gente estén tocando ahí. Si ahí se supone que estuviera yo. Yo me fui. Hacho, papi, se me arrancó el corazón cuando salí del concierto. Me acuerdo como si fuera ayer. Papi, me quedé en el estudio como hasta las cuatro de la mañana sin salir haciendo pistas. Esta gente los va a brincar si falta menos. Hacho, me quedé ahí haciendo pistas. El otro día llegué temprano, salía tarde. Así, así, me mantuve así hasta que... Hacho, empecé como que a desarrollar como que algo de esto. Ahí conocí a Manolo Guatahúa. Conocí a Gamay en el país de Anuel, que también me quería firmar con la Sony. Conocí un montón de gente que me hicieron... A raíz de ese concierto un poco. A raíz de esa moldeera. De esa moldeera. Yo como que cogí esa fuerza de quererle así a esta gente. Yo voy a tu veras que soy más cabrón que esta gente. Qué duro.